Yo no te quiero como a un objeto, pero si busco un objetivo Luego de 15 años separados, los integrantes de Adrenalina vuelven con un sencillo que promete mucho en la escena musical salvadoreña, se trata de Verde Gracias por esperar, gracias por el cariño que nos ha tenido guardado todo este tiempo Y todas estas canciones nuevas solamente son para devolver un poquito de todo ese cariño Esta banda que nació en 1992 tuvo su auge hasta el año 2000 cuando grabaron su quinto y último disco Vámonos Juntos Ahora reúnen sus influencias musicales y amaduras desde diferentes países en los que radican Moisés Anaya y Carlos Galicia grabaron en El Salvador En Estados Unidos se grabaron la batería de Hugo Fajardo y la guitarra y teclados de Carlos Walter Y por su parte Aaron grabó el bajo en Suiza El sencillo pertenece al álbum El Nuez y habla sobre las tácticas de un hombre para traer nuevas conquistas La continuación de Don Placer Si ustedes se acuerdan de Don Placer, este es como la... El mismo Don Placer pero ya Don Pero ya señor, ya maitrón Ya maitrón, ya maitrón Ya maitrón, ya vivido Ajá, ya maitrón y más fino, con billetes Adrenalina sigue vigente en sus redes sociales y diferentes plataformas digitales de música Para que sus seguidores y las nuevas generaciones conozcan sus proyectos Con verde demuestran la calidad de disco que se viene para el próximo mes de julio Cuando celebran 25 años de trayectoria Rocío Flores, Meganoticias 19